El Vagabal Gita Todas mis curiosidades existenciales Todas mis dudas filosóficas El Vagabal Gita es un libro maravilloso De fácil lectura Un lenguaje sencillo, práctico, profundo Es un compendio de toda la filosofía Trascendental de la India No solamente de la India En realidad es el conocimiento universal Es el conocimiento natural del alma Es ese conocimiento, esa sabiduría Que todos buscamos en forma natural Que todos necesitamos Así como la planta trata de elevarse Hacia el sol De la misma manera Nuestro espíritu, nuestra alma Busca esta sabiduría Porque este es el conocimiento De la relación amorosa Con el Señor Supremo El Vagabal Gita nos va explicando todo De una manera maravillosa Nos saca primero que nada De la angustia De este mundo De la angustia de tener que enfrentarse Con muchas situaciones adversas En este caso particular Sería Arjuna Tiene que enfrentarse Con sus propios familiares En una guerra Patricida Así que es una situación Tremenda De gran gran Adversidad A pocos de nosotros Nos ha tocado ¿Verdad? Tener que enfrentarnos Con nuestros propios familiares La situación de Arjuna Era muy angustiante Y pero si Krishna Le habla Lo ilumina Lo consuela Así de esa manera La finalidad del Vagabal Gita Es traernos alivio Es traernos respuestas Es darnos fuerza Entusiasmo No solamente Para continuar en esta vida Sino que para trascender la vida La vida material Y alcanzar El plano trascendental De nuestra realidad De la realidad del alma Y del alma supremo Alcanzar el mundo del amor La monada de Krishna Por entregarnos completamente a él Encantados Por su sabiduría Su belleza Su magia En general Vagabal Gita Significa El canto del señor Porque cuando el señor supremo Habla Eso es un canto Cuando el se mueve Es una danza Todo en el Es bello Es trascendental Es armonioso Todo en él Nos bendice Así que aquí en Vagabal Gita Krishna Nos está hablando Nos está iluminando A través de sus 700 versos Que contiene este texto Donde nos habla del karma La reencarnación Las modalidades de la naturaleza material Quienes somos De que manera Somos el alma Como funciona la mente Que es la inteligencia Como tenemos que A través de la inteligencia Elevar Nuestro espíritu Y liberarnos De las ataduras De este mundo El Vagabal Gita Es un conocimiento Muy práctico No está Destinado A los grandes intelectuales A los grandes eruditos No Es un libro Más bien dirigido A la población en general A toda clase de personas Todos podemos comprenderlo Y todos podemos Aplicarlo Claro Con la gracia del supremo Con algún esfuerzo Acercándonos a un maestro espiritual Siguiendo un proceso Pero no es difícil Este libro está destinado Como decía A la población en general Es un libro para ser aplicado En la vida diaria De toda persona Es como alcanzar la perfección A través de las actividades diarias En nuestro trabajo En nuestro estudio En cualquier obligación Que tengamos que hacer Todo eso Todas las obligaciones Todos los deberes Que nos vienen de arriba Y están destinados A nuestra perfección Si nosotros estudiamos El Bhagavad Gita Vamos a poder conocer Estos grandes secretos De la acción Quien no conoce El Bhagavad Gita Se enreda A través de la acción Y queda ligado A los nacimientos Y muertes repetidos Pero quien conoce Pero quien conoce La ciencia El Bhagavad Gita Se libera A través de su acción Diaria De su vida diaria Por lo tanto Este libro Es una gran bendición Es un libro fundamental Si queremos tener una vida Con verdadero conocimiento Con verdadera cultura Con verdadera orientación Si le queremos dar Un verdadero valor A nuestra vida De lo contrario Tenemos una vida Sin sentido Muy agitada De mucho esfuerzo Pero que al final Al final No nos va a entregar Nada Perdurable Nada sustancial Así que Como decía Mi maestro espiritual Si la preocupada Krishna vale uno Y todo lo demás Vale cero Porque va A desaparecer Con el tiempo Pero Krishna es eterno Krishna es uno Si ponemos ese uno Delante de todos los ceros Vamos a tener Una gran cifra Nuestra vida Va a tener Un gran valor El Bhagavad Gita Es un verdadero clásico De la literatura Universal Apreciado por Grandes filósofos Grandes pensadores Del occidente Traducido En su momento También por Gandhi Ya que era Un libro De lectura diaria Un libro De cabecera De Mahatma Gandhi Quien fue considerado La personalidad Más importante Desde el siglo XX Así que Como no va a tener Usted este libro En su casa Con su sola presencia Su hogar Su hogar Queda bendecido Este es un libro Para leerlo Toda la vida No es un libro Que lo lee Una sola vez Y después Ya no es Ya no va Para poder leerlo No Es como la Biblia Es un libro espiritual Como los evangelios Es un conocimiento Siempre nuevo Siempre fresco Siempre vital Así es que Acompáñese Por el Bhagavad Gita Déjese aconsejar Déjese apoyar Iluminar Por el Bhagavad Gita Una literatura Que tiene más de Cinco mil años Y que viene Guiando Iluminando A los yogis De la India Por todo ese tiempo Así es que Mis mejores deseos Para usted Con su Bhagavad Gita Haga su día feliz Haga su día perfecta Mis mejores deseos Y también Por supuesto Puede visitar Nuestros centros Nuestros templos Donde nosotros Estamos poniendo En práctica Las enseñanzas Del Bhagavad Gita Y Estamos dando Conferencias Prácticamente a diario Así es que Cualquier consulta Cualquier duda Que tenga O si quiere ver El Bhagavad Gita En acción En la vida diaria Acérquese a los devotos Y ellos le van a mostrar El Bhagavad Gita En vivo El Bhagavad Gita Contemporáneo En la vida diaria Muchas gracias Muchas bendiciones A todos Muchas felicidades Que haya felicidad Y bienestar Para el mundo entero Hare Krishna Muchas gracias Gracias